Déjame decirte que no te vas a cansar de verme así porque no pretendo pasarme la vida como una esclava como lo eres tú ¿Cuánto se nota lo desagradecida que tú eres conmigo? Sin embargo, yo tengo que estar estudiando y trabajando para ti Ya yo encontré el hombre que me va a poner a mí a vivir como una reina, como lo que yo merece Bueno, ahora sí es verdad que se acabó la pobreza Acabo de conseguirme el ticket que me va a parar realmente Seferi, ¿ya está la comida? ¿La comida? Sí, la comida yo tengo hambre Pero tú no estás viendo, tú no estás viendo lo que yo estoy haciendo Pero tú tienes el día enterito estudiando, tú no te cansas de eso, es la misma porquería el día entero Tú sabes de qué estoy cansada, de verte aquí dependiendo de un hombre, de eso estoy yo cansada Pues déjame decirte que no te vas a cansar de verme así porque no pretendo pasarme la vida como una esclava como lo eres tú ¿Me entendiste? Entonces, todo ese dinero que yo gasté para inscribirte a la universidad, ¿qué? ¿Qué? Pues así te vas a quedar perdido porque yo no pretendo estudiar Sí, tú sabes muy bien que después de yo salir de la universidad tengo que irme a limpiar una casa para darte yo comer a ti y para darte estudios ¿Y a ti quién te lo está pidiendo? ¿Quién te lo está pidiendo? ¿Qué desagradecida tú eres? ¿Qué desagradecida? Tengo hambre y yo no sé cocinar, tú sabes que yo no sé cocinar ¿Come maquillaje? ¿Come celular? ¡Tú me tienes harta! Stephanie me tiene harta ¡Ay Dios mío! ¿Qué será lo que yo voy a hacer con esta muchacha tan inepta? ¿Qué ella pretende? ¿Que yo me la pase como una esclava igual que ella? ¿Qué dijiste? Yo no he dicho nada Ah, más te vale Mira, me voy a ir a la universidad Y yo espero que cuando yo llegue todo esté recogido, ordenado y la comida lista Sí, claro ¿Ok? Chicharrón de arroz en contra Jimmy, Samuel, muchísimas gracias por esos depósitos que están haciendo Claro, vayan a seguirme a mi Instagram, señores Vayan a seguirme a mi Instagram Todo esto es natural Claro, mi pelo es natural, 100% Miren, una belleza Mi cuerpo también, claro Muchísimos besos, gracias por sus comentarios ¿Que baile un poquito? Claro que sí, yo soy muy complaciente Vamos a ver Natalia, ¿pero qué es esto lo que tú estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué te estás recibiendo en el celular? Sefra, ¿y eso es un video? ¿Eso es un live? ¿Es un TikTok? Yo no sabía que tú llegabas tan bajo vendiendo tu cuerpo en un teléfono, ¿eh? Yo no estoy vendiendo mi cuerpo, ¿qué te pasa? Esto es parte, todo esto es parte del video, señores, así que sigan disfrutando de él Yo no puedo creer que tú hayas llegado tan lejos Mira cómo está la casa, toda cochina y mira cómo tú estás bailando frente a los hombres Sefra, ¿y cuál es tu problema? ¿Tú no estás viendo que me hiciste que dará el ridículo? Mi problema es que tú a mí no me respetas, mi problema es que mientras yo tengo que irme a la universidad y luego hacer una limpieza en una casa, tú estás ahí en el celular Tú me tienes cansada, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo me largue de tu casa, de tu hermosa y tu grandiosa casa? Yo lo que quiero es que tú estudies Deja de estar hablando, llenándote la boca, todo lo que yo me pongo y cómo yo me mantengo Soy yo que lo pago con mi dinero, tú no me das nada de eso ¿Cuánto se nota lo desagradecida que tú eres conmigo? Más sin embargo, yo tengo que estar estudiando y trabajando para ti Estoy cansada de todas tus malcriabezas, ¿hasta cuándo tú crees que yo te voy a mantener a ti? Lo que necesito es que tú trabajes, yo no puedo estar manteniéndote sola, tú tienes que entender eso Además, el dinero que te dan los hombres te lo gastas en ti misma, poniéndote a peligro ¿Y qué tú quieres? ¿En qué tú quieres que yo lo gaste? Que lo gastes en cosas que puedan alimentar tu cerebro y que te cambien tu manera de pensar ¡Ay, ¿qué tal paso? Tú me tienes cansada, me tienes alta, me voy a largar de aquí Esa buena para nada me tiene la mar, tú estás estúpida Se me ha quedado el ridículo delante de tanta gente Ay, mi reputación, todo se va a arruinar, Dios mío Ella lo que se quiere es deshacer de mí, pero yo le voy a dar el gusto de que se la salga de mí Déjame llamar a uno de estos tigres, porque de verdad que no la aguanto, no la soporto Ella no me va a estar manipulando toda la vida a mí, y está bueno Hola, mi amor ¿Cómo estás? Sí, claro Estuve pensando en tu propuesta Claro que sí, quiero encontrarme contigo Sí, claro ¿A qué hora nos vemos y dime en el lugar? No, esta vez no es mentira, voy a... Perdón, esta vez no es mentira, voy a llegar No, no me pasa nada Está bien, nos vemos allá Ya se quiere deshacer de mí, pero yo le voy a dar el gusto, porque no la soporto ¿Y tú para dónde vas? Tienes razón No, he sido una tonta todo este tiempo, y he estado perdiendo mucho tiempo Me voy a ir a la universidad ¿A la universidad? ¿Así tú te vas, para la universidad? ¿Qué tiene? Todo está bien, mira el retiro está largo y todo ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Que me vista como tú? No, nada, yo con que vaya hasta la universidad, con eso soy feliz Pues hablamos ahorita Espero que te guste ¿Y para dónde nos vas a llevar? Para mi casa, mi amor ¿Esta es tu casa? Claro, y ahora va a ser tuya Vamos Increíble Ay Dios, ¿dónde será que está esa muchacha metida? No, pero yo tengo que llamar a la profesora de ella, a ver Le estoy llamando para saber si mi hermana Natalia fue allá a clases hoy Y ella todavía no ha llegado Natalia No Natalia por aquí me se ha asomado ¿Y esta es tu casa? Sí, mi amor, esta es mi casa Esto está buenísimo Bueno, ahora sí es verdad que se acabó la pobreza Acabo de conseguirme el tigre que me va a parar realmente Guau, pero verdaderamente que esta casa es tan hermosa Esta gente tiene un cuarto Y yo solamente ve a Chapeau Jardín Y esta pobre ilusa piensa que yo tengo dinero, yo soy un pobre jardinero Ven, mi amor, para que disfrutemos y conozcas también la habitación Así de bella como la Sara, como tú Pues vamos entonces, esto me encanta, está precioso Espero que disfrutes todo, mira que bello Espera, me está sonando el celular Ok, mira mi amor, te voy a esperar Sí, por favor No hagas ningún ruido ¿Dónde tú estás metida que en todo este semestre tú no has pasado por la universidad? Olvídate de que yo voy a volver a la universidad Ya yo encontré el hombre que me va a poner a mí a vivir como una reina Como lo que yo merezco Ah, te conseguiste el hombre que todo lo tiene y que todo lo puede Pues yo espero que te dure mucho No voy a vivir esa pobreza y esa miseria con la que tú vives Así que olvídate de mí Pues qué bueno, disfrútalo mucho Porque a mí no me vas a volver a ver más ¿Así tú querías hacerte de mí? Aprende a crecer y a valorar todo el esfuerzo que yo hice por ti A mí no me gustes más Grandiosas felicidades, lo conseguiste Ven amor Todo bien, mi amor Sí, y tú todo bien Perfecto La verdad es que lo disfrutamos Sí, me encantó Todo el esfuerzo Sí, dígame patrón No, 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 no Todo está bien, sí, aquí ¿Usted viene para acá? ¿Pero ahora? No, 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 perfecto Venga, venga, está bien, sí El patio está limpio ¿Cómo que el patio está limpio? ¿Cómo que el patrón? Sí, ponte ropa rápido, ven, ven Yo estoy vestida, pero explícame, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que yo no soy el dueño de esta casa Yo soy el dinero de esta casa No Sí, mi amor, lo que pasa es ¿Y mi? Sí, que esto es mi jefe Tú eres un buen aparaná, tú me dijiste a mí Que esta casa era tuya Sí, esta casa no es mía ¡Me viste la cara! Tú me chapeaste, tú eres una chapeadora ¿Qué yo te chapeé? ¡Cuál estúpula, bueno, para acá! Sal, sal rápido, sal, vete Ya esta madre esa de mi vida es tu madre Vete Vete Cállate la boca Está bueno que me pase por estúpida Hola señora, disculpe Señora, yo ando buscando a una señorita que se llama Sefraini Y me dijeron que vive por esta zona ¿Usted la conoce? ¿Será la doctora? ¿Ella es Villava Vázquez? Sí, es Sefraini Vázquez Ah, pues Y estaba terminando medicina hace un tiempo No, no, ella vive ahí arriba Puede subir por ahí, porque... Muchísimas gracias Sí, a su orden Sí, contentísima, me está yendo muy bien Gracias a Dios ya me gradué Sí 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 No pasa nada, tú eres bienvenida a mi casa, gracias a Dios ya yo me pude graduar, ya tengo un trabajo estable, vamos a estar bien, tranquila, no llores, no llores. Es que no hice caso de ninguno de los consejos que me diste. No, tranquila, tranquila. Tú sabes que yo te daba esos consejos, porque yo no quería que nada de esto te pasara. Y tú lamentablemente no escuchaste, pero todo eso se puede solucionar. Tú puedes tener tu bebé, incluso aquí hay suficiente espacio para que tú te quedes conmigo. Y yo necesito a una persona que esté conmigo también. ¿Tarías todo eso por mí? Tranquila, tranquila. Perdóname, no debí de ser tan mala contigo. Yo te perdono. Pero la vida se ha encargado de golpearme y de enseñarme la lección. Fui una hija, ma. Tranquila, tranquila. Fue una estúpida y me dejé llevar. Tranquila, tranquila, ya, que todo pasó. ¿Quieres algo de comer? Quítate la mochila que ya esta es tu casa, bienvenida y... Voy a prepararte algo de comer. Guau. Es increíble. Como después de tan mal que me conforté con mi hermana, ella sigue sacando la cara por mí y apoyándome, aún después de haber sido tan... tan egoísta y tan malagradecida. Siempre escuche el consejo del que te ama para que luego no te lamentes. Si este video te gustó, déjame la palabra obedecer para así saber que viste todo el video. También te pido que nos regales un me gusta. Dios te bendiga. Dios te bendiga.